Música 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 3, 2, 1, tiempo Ok, vamos a improvisar Menor Le va a tirar O me pareja a mi, que le pide Tú eres el que decide El que decide Pero eres tú que lo pide La gente te está viendo Como yo te estoy matando Tú me estás matando Pero mami, yo lo que estoy relajando Mejor tirarle flores Lo único que yo puedo pedirte es amores Si me pide amores No te lo voy porque lo que me da es dolores No te lo voy porque lo tienes así No, no te lo voy porque lo tienes así No, no te lo voy porque lo tienes así No, no te lo voy porque lo tienes así No, no te lo voy porque lo tienes así Soy un locotrón Mami, tú no sabes que soy como Don Ramón Yo estoy bebiendo vino con ron Tú no sabes que estos morenitos tienen el sazón baldón ¡Oh! ¡Oh! Yo lo que veo Es que te dicen Don Ramón ¡Oh! Este poloche azul lo que me dice Que tú mueres de nada ¡Oh! 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 ¡Oye! ¡Uno tiempo! Voy a decirle que yo no soy de nada ¡Ay! Pero vale algo que tú estás como tu mamá acelerada ¡Oh! De verdad Ponte a raya rapeando con M.D. Moa ¡Cómo! M.D. Moa ¡Ay! Pero ese nombre yo nunca lo iba a escuchar ¡Oh! Yo no sé quién tú eres ¡Oh! Por favor No busques que se me monten los cero ¡Oh! 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 Oye que es lo que es Yo te lo digo Tú sabes que es lo que es Soy Mr. Moa en Twitter No te sigo ¡Oh! No te sigo Tú no sabes quién soy yo Desde hoy tú vas a soñar conmigo ¡Oh! A soñar contigo ¡Ay! Pero yo no sueño con ninguno ¡Ay! Yo te voy a decir Que tú no me sigues Pero sin tu seguimiento Yo tengo un millón menos uno ¡Oh! Un millón menos uno ¡Tres, dos, uno, tiempo! Oye, un millón menos uno En realidad Yo te dije que tú rapeas con Mr. Moa Un millón menos uno Eso no es humildad Yo quiero gente que me quieran de verdad ¡Oh! Te quiero de verdad ¡Ay! Pero a ti no te quiere ni tu mamá ¡Ay! Y ese collar Ese collar Y tú me estás hablando a mí Dí que de humildad ¡Oh! Dí que de humildad ¡Oh! Te voy a montar la verdadera realidad si la realidad mira yo soy huérfano de padre tú quieres ser mi mamá no me voy a trabajar porque al final no hay maná como que yo soy que yo soy el que está utilizando tu mente de relajo me curo contigo manito por favor tú sabes que no soy yo yo soy el mejor así porque a mí me del sol sí a mí me del sol ella es la mamá se cree la mamá del humor no soy la mamá del humor pero es evidente que en esto soy mejor que tú soy mejor que tú te voy a dar un patatón yo soy un tiguerón sabes que antes yo era blanco yo soy eso ya yo no soy un tiguerón tú eres la mejor a la mujer se le da la razón no me da la razón es evidente cuando te pongo en discusión alante de todo el mundo maldito tengo un flow duro y el tuyo inmundo oye vika que yo le doy la razón es evidente cuando le doy la razón tú no le estás llegando a mi oración tú te pones loca cuando entro en penetración al final tú lo que eres un monete con el peso no va a hablar de eso es que yo sé que al final tú no vas de ni un peso eso no es nada eso no es nada oye lo que te voy a decir te voy a montar la realidad te voy a montar la realidad te voy a montar la realidad que estoy loco con el sexo las mujeres te dan a su mamá por el placer pero ¿quién está hablando de eso? uno lo que viene a rapear y tú lo que viene aquí a demostrar tu inseguridad ¡oh! ¡cinto pausa! ¡bueno es! ¡cuatro, tres, dos, uno, un! ok mira estoy bebiendo vino sangría y yo me improviso tengo carisma y alegría yo improviso todos los días ¿cómo tú me hablas de inseguridad? no se me nota la valentía ¡oh! ¡oh! pero yo lo que veo que tú estás diciendo que bebiendo sangría ¡oh! al favor para no llamar tu tía porque te pones loco con una rima de la mía ¡oh! una rima de la mía está bien, eso me puede causar alegría ¡ah! no te vuelves loco con una rima de la mía ¡oh! tú te vuelves loca con una chulia ¡eh! ¡eh! ¡oh! ¿quién está rapeando todavía? ¡todavía! no vamos a creer que él está rapeando todavía solo después de eso te van a tener que llamar a la policía ¡oh! ¡oh! ¡ah! ¡ah! ¡3, 2, 1, tiempo! ok mira, lo que yo te voy a decir es cierto ¡ah! esto es cierto ¡ah! eh, tú estás caminando mucho por aquí más que Jesús en el desierto ¿cómo? más que Jesús en el desierto ¡ah! pero no estoy buscando agua ¡ah! ¡ah! como yo lo hago ¡ah! yo vivo aquí y tú vives en manganagua ¡ah! ¡ah! oiga lo que le voy a decir, se lo digo yo ¡ah! oiga que lo que es yo soy un abusador yo vivo en San Isidro la ciudad del amor ¡ah! la ciudad del amor ¡ah! la ciudad de los tigueres rotos ¡ah! más que aquí como yo tiro otro ¡ah! más que aquí como me fui ocho por ocho ¡ah! más que aquí como me fui ocho por ocho más que aquí como yo te falto como un bizcocho ¡ah! más que aquí como yo aquí te lo... ¡ah! 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 ok mira, mira, le voy a meterme interesante ¿cómo? sí, vengo más grande ¡ah! oiga lo que soy un desafinado tú eres mongola con eso lente apretado ¡ah! eso lente apretado ¡ah! todo el mundo ve que yo soy mejor que tú ¡ay! ¡hey! negua de una luz ¡oh! ese poloche en inglés es black y el tuyo es blue ¡ah! el mío es blue si es que lo que es el mío es blue ya yo te voy a dar la luz y para esos tipos de croquetas nada más falta un pote de cachú ¡ah! un pote de cachú ¡ay! mátate a ti aquí mismo es que es un cachú ¡ah! que no va a nada ya me la comí pero es evidente con mal fría que yo lo partí eso no es nada oye te voy a montar ya la realidad para que tú veas que yo tengo una mente total y desacatada ¿cómo? que yo sí sé rapear las popis se vuelven locas cuando conocen a los guaguaguas ¡ah! ¡ah! pero ¿qué guaguaguas? ¿cómo? ¿tú de eso no tiene nada? ¡ay! lo único la guagua que tú vas a coger ahora ¡ah! 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 yo soy guaguaguaguá tú estás diciendo que la guagua va ¡ay! ¡claro! yo me voy a montar ¡ay! yo soy un tigre ratatá ¡ay! ratatá vas allí ¡oh! esto lo que era un wannabe ¡oh! me va a montar esa misa viendo que a ti yo nunca te vi ¡ay! ¿cómo tú me va a ver? si tú eres una niña de mami y papi comiendo con flech ¡ah! que no sale de ahí tú tienes que salir a ver los tigre y jay free ¡oh! eso no importa como quiera se volvió la torta paquea que no te voy a decir más nada porque en esta vuelta todo el mundo sabe que soy tu para ¡ay! ¡ah! tú eres mi para y eso es una cosa evidente y muy clara ¡ay! ¿tú sabes por qué tú eres mi para? porque desde que yo te veo de pala tú me lo paras ¡ay! ¡oh! 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 pero yo estoy parado yo no he caído tú ves como que yo me curo con tu mente, con tus ojos, con tus nariz, tus oídos ¡oh! con tus oídos pero tú ahora como que quieres zonas diferentes ¿la queja cómo yo me voy a curar contigo? porque yo lo que veo es que tú tienes partidos los dientes yo lo tengo bien lo tengo todo claro que no tengo todo y estos tipos de lente donde fue que lo compro pero te dio para mi lente algo diferente alante la gente lo que parece es un incremento para eso no combinado de una caja fuerte para que yo vea como aquí yo te lo en tres dos rompe uno oye que lo que ese mal agradecido es el niño mío el niño mío con una vaina y que tiene cabello envolvido levantarme pero oye que lo que no tengo para desayunar levantarme y que lo que dice usted yo soy signo leo y escorpión así para que tú sienta la presión porque yo siento la presión pero no la siento en el corazón tú no eres de nada como la popi ve aquí te va a matar que me va a matar se diga el chiano es popi oye guau guau eso es una tigre de verdad va a ser su mamá y coge humildad pero tú no sabes que yo soy de la puya parte atrás no te conocía pero tú estás rapeando todavía oye que llega la puya parte atrás oye que va a ganar de día mi termo le llego de verdad ella tiene mucha creatividad de la puya parte atrás pues atrás que te voy a puya con esa rima tan mala no va a hacer nada no va a rapear el hombre aquí quiere rapear vamos a terminar tiempo no va a rapear